Un tanganay por poquito, dale que no soy yo, estamos informando de parte de Edge y la WWE de que Edge estará esta noche en Raw y que tendrá un anuncio muy importante en relación después de años de su debut sobre su carrera esta noche. Edge con importante anuncio, sabemos que se lesionó, no sabemos cómo esto va a afectar lo que él decida, pero cuando sale Edge a decir que esta noche tiene un importante anuncio, las noticias no parecen ser halagadoras debido a ya la situación de que él estuvo nueve años por una lesión. No sabemos si esto se ha complicado, pero en este momento es la noticia. Edge estará esta noche en Raw después de años de su debut, nueve años fuera retirado por lesiones volvió milagrosamente al ring, dos luchas espectaculares y la última se lesiona. Así que estaremos pendientes esta noche para ver lo que nos dice Edge y en cualquier momento rompe cualquier otra noticia.